El día de junio es un clásico de todos los NAMS, pero hoy siendo domingo, está más silencioso, más tranquilo, con lo cual tiene idea para no tener que falsar mucho la voz de inorbitarse, de Bombs & Tranquil, como un poco que tiene el stand de este año. No saben el placer que da entrar acá y no escuchar muchos ruidos, porque siempre soy barro. Esto es directamente increíble. ¡Increíble! Un espectáculo. ¡Ping! No tienen precio, pero es una edición súper, súper limitada y cara. ¡Ping! 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 Lo mismo, estamos hablando de guitarras súper, pero súper caras estas, eh! ¡Súper, súper caras! ¡Ping! 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 Una caja impresionante! Padre! Acá se le mostró de 12. Áxima que no tengo una jugada de 100. ¡Gracias! 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 Estas ya van 10 puntos, ¿sí? A ver, esta es una linda guitarra Parece que tuviese cuerdas de nylon, pero no, son de acero ¡Gracias! 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 Y acá si tiene un antiguo estilo pero con cuerdas de nylon Es una hermosa guitarra, hermoso cuerpo y seguramente muy buen sonido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un espectáculo de guitarra por donde la mires Muy bien, realmente no hay mucho más que ver de Taylor en este NAM 2020 Gracias a Dios había puesto el que les pudimos mostrar varias guitarras No se van a dar cuenta bien lo que suenan a través de este micrófono Obviamente y con ruido de fondo Pero créanme, Taylor si te tiras una electroacústica, acústica, cuerda de nylon, cuerda de acero, 12 cuerdas Junto con Martin es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor te vas a encontrar Con esto terminamos este video No olvides de darle un me gusta, te suscribes a nuestro canal de YouTube Para estar al tanto de todas las novedades Y nos vemos en próximos videos de NAM 2020